Damas y caballeros, bienvenidos a la simulación de Canal 49 Semana 10. Nuestros San Francisco 49ers visitando a los poderosos santos de Nuevo Orleans con Drew Brees, Michael Thomas, Alvin Camara, Tyson Hill, dirigidos por el señor Sean Payton. Contra nuestros 49ers de Kyle Shanahan con Nick Mullens en los controles, Brandon Ayo que parece que regresa a Fred Warner obviamente, Jerick McKinnon y algunos jugadores más. Obviamente sin el 80% de nuestros jugadores estrellas, pero vamos a pelear, empiezan las acciones. El kickoff de Los Santos, la regresa Richie James, sale a la 10, a la 15, a la 20, a la 20, buena posición de campo, a la 28, a la 28 del propio terreno. Ahí empezarán los controles Nick Mullens, primera oportunidad, 10 por avanzar, viene la corrida con McKinnon que trata de doblar, trata de doblar, no. Ganó un par de yardas me parece, sí, segunda y 8 por avanzar, Nick Mullens nuevamente. Estará buscando, yo creo que el pase al centro. Le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron. La presión rápida, tercera y 8, rápidamente estamos en problemas, tercera y 8 por avanzar, viene el engaño. Es una jugada de play action, ahí lo tiene en el centro y es Brandon Ayo. Brandon Ayo, bien, casi 15 yardas. Primero y 10 por avanzar de los 49, creo que tengo que ponerle un poquito de confianza en el brazo a Mullens. Vamos a ver si nos responde, ahí está Yuichek festejando. Vamos a ver, vamos a ver, tratar de balancear, correr, pero también tenemos que soltar al chino Mullens. Mullens, porque si no, va a estar canijo. Les recuerdo que los Santos dejaron en 8 yardas a los bucaneros terrestres, está cañón. Viene el pase, ay, el pase es Land, ahí bien defendido, segunda y es por avanzar. Segunda y es casi en el medio campo, viene Mullens, se echa para atrás, está buscando receptura. Ahí lo tiene, no, parece, interceptado. Interceptado por los Santos, el número 20, no sé quién es, sí. Ay, primer error de Mullens, primer error de Mullens, pero creo que la cobertura era muy buena de los Santos, jamás debió tirar ese pase. Ahí viene la primera ofensiva de los Santos, vean en qué posición Brisa se la amague, no le llega absolutamente nadie, todo el tiempo el mundo iba profundo, va profundo, no puede ser, ahí está, oh, buscaba a Manuel Sanderson, vean, así lo hago a querernos matar. Segunda y es por avanzar, viene Camara y hace un corte y bien Kinlow, Kinlow lo detiene, solamente ganó 4 yardas. Tercera y 6 por avanzar, venga, defense, venga. La defensa tiene que sacar este juego, la ofensiva, dudo mucho que pueda ser la labor, la defensa se tiene que fajar. Viene Brisa para atrás, tercera y 6 por avanzar, está buscando receptor, ahí viene, viene con Michael Tomas, no, no, es incompleto. Lo agarró, sí lo agarró, pero afuera, ahí está, ahí está Jason Berrett, vean, bien buena gana fue Dalvin Cook. Dalvin Cook que la agarra, pero Berrett lo empuja para afuera, ahí está, incompleto. Cuarta oportunidad y 6, se van a tener que conformar con 3. Y en el intento de gol de campo se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo, ahí está, pegó en el poste, pegó en el poste, vean. Uy, nos salvamos. Qué posición tenían los santos y la defensa se fajó y fallaron el extra. Nada para nadie, New Orleans, ahí están sus números, 1 de 4, 14 yardas, una intercepción. Creo que tengo que buscar no meterlo en muchos problemas, no tenemos como mucho con qué atacar, pero vamos a intentarlo, carajo. Primero y 10 por avanzar, viene aquí McKinnon, viene, se quita 1, no, no gano mucho, creo, con la yarda por, sí, segunda y 9, segunda y 9 por avanzar. En el New Orleans da algunas indicaciones, sale Hastie, Hastie que creo que puede ser un buen recurso en pases pantalla o trayectorias cortas, viene aquí New Orleans, está buscando receptor y no, puede ser, otra vez se la entregó en las manos al Hastie de los Santos, se está escapando a la 30, a la 20, ahí viene McKinnon, rápido, rápido, agárralo, no, no, no lo agarró, touchdown, touchdown de Williams, touchdown de los Santos, la defensa nota, ya habíamos hecho la labor, ya habíamos parado a la ofensiva, el chino Mullens y un servidor equivocándonos, horrible, pero es que no había nadie, tiré desesperado, jamás pensé que iba a estar ahí, estaban en zona, ah, demonios, se van arriba los Santos, 7 a 0 y esto no pinta nada, bien, viene Richie James, mi ofensiva inoperante completamente, como se pueden dar cuenta, mi defensiva es la que me ha intentado, digamos, al momento la ofensiva no nos ha hecho nada, viene la corrida por afuera, viene, viene, viene McKinnon, viene, viene, rompe un bloqueo, viene, sigue jalando bien, y un corte bien, oh, qué buena corrida, casi al medio campo, no, casi al medio campo, vean qué corrida de McKinnon, por fuera de los tackles, bien, a mover esas cadenas, se quitó a varios, con un contacto, vean, luego vean ese giro, vean, bien al medio campo, McKinnon, uff, pues creo que va a tener que ser así, creo que nuestro caballito de batalla va a tener que ser McKinnon, estaba tratando de confiar en Mullens, pero creo que no, mejor no lo voy a poner a hacer cosas que no, primero y diez por avanzar, viene McKinnon nuevamente, vean bien, sí, ahí, atacando bien, primero y diez nuevamente, nuevamente, primero y diez de McKinnon, diez yarditas, muy buenas, ya estamos en la cuarenta de los santos, y Sean Payton preguntándole a su asistente, qué demonios está pasando ahí, pues nos estamos aplicando, primero y diez por avanzar, primero y diez, Mullens echa para atrás, está buscando receptor, ahí tiene rápido a quien, viene a Jordan Reed, no, pero no ganó nada, nada, segunda y diez por avanzar, ah, venga, segunda y diez, viene el engaño de play action, ay, no puede ser bateado ahí por Jordan, tercera y diez, ya nos complicamos el drive, tercera y diez, se abre McKinnon, vamos a intentar confundirlos, vamos a intentar cargar al safety del lado izquierdo para tirarle al lado derecho, ahí creo que podemos tener a Reed, vamos a intentarlo, son diez yardas, tenemos que ir profundo, y si no, pues el slant está cruzando, viene ahí, está, recién el corte, ahí está, bien, vean, ahí está, sí, lo sabía Jordan Reed, completo, quince yardas, primero y diez, primero y diez, a mover las cadenas Jordan Reed, que hay que utilizarlo más, el juego pasado lo utilizaban muy poco en realidad, yo creo que estaban probando a ver cómo estaba, primero y diez por avanzar, primero y diez por avanzar, y aquí viene McKinnon con la corrida, y no se cerraron, se cerraron los santos, y es segunda y nueve por avanzar, solamente una yarda, vamos a intentar una jet sweep con Richie James, que creo que Richie Nunes pueda ser nuestro próximo wide receiver número tres, vean, bien, ahí está, sí, ya, nueve yardas, yo siento que James nos puede dar más que Bourne, yo siento eso, se acabó el primer cuarto, los santos arriba, siete a cero, San Francisco moviendo las cadenas, bien, los primeros drives fueron muy, muy malos, terminaron en intercepción, tercera y una, viene aquí con quién más, con Jujic, bien, rompe un tacleo, bien, bien, ya estamos tocando la puerta en la yarda seis o siete, en la siete de los santos, bien, en la yarda siete de los santos, primero y diez por avanzar, vamos a intentar por fuera, primero y diez, primero y gol, ya, primero y gol, venga, tiene el bloqueo, no, nada, nada, le cerraron, ahí estaba, nadie bloqueó, nadie bloqueó, ya bajó el esquinero, y segunda y gol en la yarda doce, ya nos complicamos esto, no puede ser, yo quería siete, tienen que ser siete, sí, 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 pueden ser siete, yo digo, está canijo, vamos a ver, vamos a intentar aquí, si no es en el centro, pues puede ser ahí afuera, si no, ya se complicó bien rápido, sí, oye, yo pelea, no, sí, no, estaba todo cubierto, no encuentro por dónde, estoy jugando contra un equipo muy fuerte, vamos a intentar engañarlos, venga, tercera y diez, ahí está rápido, ahí está, ahí está, sí, venga, 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 jala, McKinnon, venga, siento, touchdown, 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 Jorick McKinnon, pase pantalla, ahí está el bailecito, touchdown, Jorick McKinnon, y vean, con todo y todo, con todo y todo, vean, ahí sí, aprovechar la agresividad de la defensa de los santos y comérnoslos, vamos a ver si no la revisan, yo siento, no siento, sí siento, touchdown de los Niners, ahí está, viene el extra de Robbie Cole, Jorick McKinnon, y es, sí, bueno, ay, me moví un poquito, no le vi muy bien, pero ahí está, con todo y todo, señores, empatando el partido, bien, ay, no puede ser, no puede ser, qué juego, estoy tratando de jugar, la verdad es que una estrategia, así que yo tenga, no, pero tuve muchos días para preparar el juego y tengo que decirlo, que ahora sí hice la tarea, me puse a entrenar y voy a intentar cosas que no he intentado, a ver si me resultan, sobre todo a la defensa, primero y diez por avanzar, viene Brice, ahí viene el pase afuera, uy, ¿y quién? Emanuel Sanders, una de las piezas que creo que nunca debimos dejar ir, pero bueno, primero y diez, viene la formación expresada por la izquierda, por eso me moví, bien, ahí está, bien, bien, la leí, bien, este hace el salsajir, segunda y siete por avanzar, solamente tres yardas, vienen los santos aquí Brice, rápido el pase al centro, sí, ¿con quién? Con Michael Thomas, aparece por primera vez en el juego, tercera y una por avanzar, vamos a embarrarle a todos, este señor va a querer correr, y sí, ahí viene, pero vean, ay, no, y vean, no, no puede ser, ¿qué es fantasma o qué es? ¿Los traspasó? Primero y diez de Alvin Camara, no quiero cargar mucho, no quiero abusar de las cargas, pero sí tengo que presionar a Brice de alguna forma, y viene, vean, vean, tiene todo el tiempo Brice, y ahí está, sí, el pase rápido a Dalvin Cook, ahí está Cook, sí, ganaron cinco yardas, se mató el cogote, segunda y cinco por avanzar, segunda y cinco de los santos, viene aquí Brice, ¡ay, le llegaba, le llegaba yo! No puede ser el bloqueo, y Alvin Camara, ahí está, Primero y diez de los santos, Primero y diez de los santos, necesito agua, ¡ah, se me está cerrando la garganta, no lo puedo creer, y ahí está, Emanuel Sanders, Emanuel Sanders, Primero y diez por avanzar, nos están moviendo bien el balón, ya están en la doce de nuestra territorio, en zona roja, viene nadie ahí, nadie, nadie, lo dejaron solo, ¿quién? No, es que estaba yo esperando corrida, la verdad es que estaba yo esperando una corrida, no pensé que fueran a pasarlo, luego y nos mataron, ahí están festejando, ya se fueron arriba, trece a siete, esto no me gusta, pues vean, sí, no, pues no, metí a mis, metí a mis backers y solito, solito, señor Cook, touchdown, y con el extra de los santos, esto va a ser bueno, catorce a siete, con un minuto seis en el reloj, ya se ve complicado esto, viene Richie James, a la veinte, sale a la veinticinco, como si subiera en K, veinticuatro, un minuto dos, vamos a ver qué podemos hacer, está complicado esto, pero intentemos algo, intentemos, viene no nadie, sí, pues no, no había nadie, rápido, ahí al escape, no ganamos yardas, solamente paramos el reloj, segunda y diez, esto ya está más pelado, que un plátano, así que, segunda y diez por avanzar, vamos a ver qué podemos hacer, viene no, les echa para atrás, no tiendan, no tiendan, no tiendan, vamos a correr, a correr, a correr, sí, corre, 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 ay, sí, bueno, ganamos seis yarditas, se paró el reloj, pero no les podemos regresar el balón, porque si no, quién sabe qué puede pasar, hay que intentar el primero y diez, esta jugada a mí me gusta mucho, porque creo que puedo ahí utilizar en los cruces, y puedo confundir a los equipos, a las defensas, y aquí, ahí está, vean, sí, bien, bien, Trent Taylor, a la cincuenta, a la cuarenta, a la treinta y siete de los santos, bien, y cuarenta y cuatro segundos, primero y diez, bien, Trent Taylor, que es alguien a quien, ay, yo esperaba mucho de Trent Taylor, pero creo que esos días están contados en San Francisco, primero y diez por avanzar, bien, bien el pase aquí en la Jordan Reed, bien, jugadas en serie, jugadas en serie, porque el reloj corre, tenemos todavía dos tiempos fuera, pero hay que sacar la jugada rápido, ah, no, sí pedimos un tiempo, sí se paró el reloj, bien, sí, sí, venga, 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 McEno, bien, ay, no, ahora sí, a pedir el segundo, el segundo tiempo, no, jugadas en serie, jugadas en serie, venga, venga, ay, incompleto, incompleto, pero bueno, se paró el reloj, tercera y cuatro por avanzar, tercera y cuatro, veinte segundos, veinte, ahí está, el pase pantalla, rápido, ¿con quién? con McEno, rompo bloqueo, bien, el tackle sí llegó, no llegó, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera, sí, tiempo fuera, tres y siete, cuarta y pulgadas, tenemos que intentarlo, aunque sea, sacar tres, serían muy buenos, porque ellos van a recibir el balón, vamos a intentarla con Juis, vamos a intentarlas con, con Juis check, Juis check, Juis check, jaja, venga, cuarta y pulgadas, y ahí está Juis, bien, bien, primero y gol, no, primero y diez todavía, con nueve segundos, todavía podemos intentar algún pase ahí, vamos a intentar, vamos a intentar el pase a la zona, uy, ahí está el corte, no, pero ¿por qué te metes? no, ¿por qué se metió? era en la zona, estaba en la zona, no, ya no, ya no se, se acabó el reloj, se acabó el reloj, pero el pase iba adentro, el pase era la zona de anotación, y se regresó al receptor, ¿por qué hizo eso? ni siquiera tres puntos pudimos sacar, pésimo manejo mío, vean las estadísticas, estamos superándolos en yardas, pero nos están ganando, gracias a ese pick, six de los santos, la defensiva, la verdad es que ha hecho bien el trabajo a la ofensiva, dos intercepciones, y esta última jugada, que creo que muy, muy mal receptor, o mal mandada, ya ni sé, el primer dive de los santos, ahí está, interceptado, interceptado, parate, pero, vean qué jugada la defensa, Dion Jordan, luego, luego la interceptó, brincó en la línea, bien, bien, es como si hubiéramos recibido el balón, vean, ahí está el secreto, Jarek McKinnon, siete yardas, siete a carreros, 42 yardas, hay que correrle a los santos, porque ya vi que Muellens, no más, no, así que vamos a seguirle corriendo, viene aquí McKinnon, vean, bien, viene, viene el corte, bien, ganando, bien, 12, 13 yardas, casi 15 yardas, bien, primero y 10, si McKinnon, hay que correrle a los santos, hay que correrle a los santos, son una muy buena defensa, pero hay que correrle, si no estamos muertos, o al menos intentarlo, para eso, que le dé un poquito de aire y de oxígeno a Muellens, que creo que cuando tiene que utilizar el brazo, se me, se me nubla, o me nublo yo, ya ni sé, en el pase rápidamente, ¡ay, está bien! Brandon Mayo, vean qué recepción, tantito más ir a Touchdown, bien, buscamos bien, buscamos bien ahí en la bandera, a mover las cadenas, vean el pase, vean a Muellens ahí, lo vio, un poquito atrasado, un poquito mal, un poquito descompuesto el pase, pero vean que atrapada de ello, casi a una mano, dos manos, ahí está, el chorito se la pasó, primero y gol, en la yarda uno, esto tiene que ser Touchdown, y vamos a ir con quién, con Jules, vean, ahí está, ¡bájalo bien! Touchdown, Touchdown, era una yardita, Touchdown, ahí está el festejo, ahí están jugando, piedra, papel y tijera, no sé qué están jugando, sí, piedra, papel y tijera, el festejo, Touchdown, 49ers, y en la intercepción de Dion Jordan, termina en 7 puntos, vamos a ver, vamos a ver, así cruzó el balón, y ahí en automático, Touchdown, vean qué juego tan, la verdad es que estoy dando un juego, que no es muy bueno, y aún así estamos empatando, McKinnon es mi caballito de batalla, Muellens está haciendo, pues nada más lo necesario, pero la defensa se está fajando, la defensa ha contenido a los santos, nos metieron un Touchdown, pero ahorita interceptamos, el primer dive detuvimos, la defensa tiene que salir a intentarlo hacer, vean los números de Breeze, es de 9.65, ya das un Touchdown y una intercepción, números bastante, bastante, bastante malos para el señor Drew Breeze, y vamos a seguir con eso, a seguir tratando de detener su ataque, vean ahí viene el pase rápido, aquí en la Dalvin Cook, y ganó 9 yardas, segunda y uno por avanzar, ya nos agarró mal parado, sí nos agarró mal parado, sí nos agarró, se está escapando, Calvin Camara, corre, 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 Marcel Harris, venga, sí nos agarró mal parado, si Camara no perdonó, y este es al que yo tengo que concentrarme en parar, todo el juego he estado intentando pararlo, creo que él es el que nos puede hacer pedazos, así que si no hay Camara, no hay ataque y vieron ahorita, vean ahí el pase corto a Cook nuevamente, está jugando con solas cerradas, estoy cubriendo bien a los receptores, vamos a intentar un disparito, no mejor no, sí, sí, vamos a dispararle, vamos a dispararle, segunda y cuatro, segunda y cuatro, viene el disparo y, oh mira, interceptado, interceptado, Jason Barrett corre, a la 30, a la 40, no puede ser, bien, se lo quita, bien, el disparo, en el momento adecuado, se equivoca, Briss, segunda intercepción, Jason Barrett festejando ese bailecito, la defensa señores, la defensa, ahí viene Mühle nuevamente a, los controles, 10, 17, 115 yardas, mejores números que Briss, bueno, dos intercepciones, pero Toyota también, ya dos intercepciones de Briss, oh la defensa, perfecto, vean, vean, aquí viene McKinnon intentando, tengo que seguir intentando, no ganó, creo que dos yardas, ahí está, segunda y ocho por avanzar, segunda y ocho por avanzar, viene nuevamente la jugada retrasada, con McKinnon, inside zone, tercera y nueve, ya nos complicamos, pero creo que, tenemos que aprovechar esta intercepción, venga Niners, tenemos que aprovecharla, viene el pase rápidamente, ahí, bien, Richie James, vean, vean, la escuadra afuera, y a un automático, se le metió Montana, a Mio Lenz, porque esos pases solamente los tiraba Montana, vean, vean, así en el corte, vámonos, vámonos, porque el esquinero estaba bien pegado, pero ahí está Richie James, bien, vean, ahí está, buen pase, y sigue el try, primero y diez por avanzar, tenemos que sacar puntos aquí, viene McKinnon, vean, bien, bien, rompen, bien, por fuera estaba todo, pero no lo metió, bien, nueve yardas, segunda y uno, segunda y uno por avanzar, viene nuevamente McKinnon, viene el cueco por el centro, estaba cortando hacia afuera, ganó buenas yardas, primero y diez, estamos ya en la zona roja de los santos, primero y diez en la yarda quince, se cambia la jugada completamente de lado, vamos a intentarle por allá, el ataque terrestre es nuestra salvación en este juego, viene McKinnon buscando romper, no, se cerró la defensa de los santos, segunda y diez por avanzar, ahí se acabó el tercer cuarto señores, estamos entrando aunque ustedes no lo crean, y con todo y todo empatados al cuarto, cuarto, catorce a catorce, este juego, este juego la verdad es que lo estoy jugando, con todo lo que yo puedo, intentando meterle blanquillos, ganas y concentración, estoy nervioso, pero lo tengo que hacer, segunda y diez por avanzar, viene el pase rápido, ahí está Jordan Reed, Jordan Reed, bien, primero y gol en la yarda, tres de los santos, venga vamos por los siete, venga vamos por los siete, ahí el engaño con, se pasmó, se pasmó, se pasmó McKinnon, el engaño era excelente, que si se la ha dejado a Junchi, que era touchdown, segunda y gol por avanzar en la seis, perdimos una yarda, o dos, ya no recuerdo, venga, segunda y gol, tiene a nadie, viene rápido el pase ahí, con Jordan Reed, nada, se cerraron los santos, se están cerrando señores, tercera y gol, están botados, están en zona, les voy a, los voy a engañar, la semana pasada, ay no se cerró, la semana pasada, si engañé a los empacadores, esta vez no se la comieron los santos, vámonos a conformar, con tres puntos, tres puntos, y aunque ustedes no lo crean, es bueno, y aunque ustedes no los crean, los 49 se van arriba, en el marcador, en esta simulación, pero es que estoy peleando señores, no me voy a rendir, no voy a bajar los brazos, no voy a ceder, no voy a dejar que nos planchen el traje, yo no sé qué va a pasar el domingo, pero yo, aquí, no lo voy a permitir, no voy a dejar que nos humillen los santos, viene Breeze, demasiado tiempo, 3.54 en el reloj, la defensa es la que tiene que hacer la chamba, no lo voy a dejar hacer jugadas grandes, o no quiero dejarlo hacer jugadas grandes, tengo que presionarlo de alguna forma, con la frontal, vean demasiado tiempo, le llevo, no se lo quitó, pero le, bien, bien, Arig Armstead, el tronco, Armstead, por fin, aparece y hace algo, y ahí está Mullins, Mullins festejando, bien, Arig Armstead, vean, por fin, se movió, por fin descubrió que tiene piernas, y que se puede mover, y la captura Breeze, en el momento adecuado, perdió 9 yardas, segunda y 19, se les complica el drive a los santos, no lo puedo creer, venga la presión de los frontales, venga, ahí está otra vez, Armstead, bien, bien, incompleto, llegamos rápido, tercera y 19, tercera y 19 señores, estamos parando a los santos, venga la presión, venga, venga bien, le llegaban, y ahí está, le llegaban y tiró a nadie, y hasta lo pudieron haber castigado, no había nadie ahí, no salió de la bolsa de protección, pero bueno, lo paramos, cuarta y 19, nos van a tener que regresar el balón, la defensa de los Niners, la presión con los frontales, vean si la frontal, si la pura frontal pudiera ser ese tipo de cosas, estaríamos hablando de otra realidad, pero todos sabemos que sin Buckner, sin Bossa, sin Ford, pues con Armstead ahí, está complicado, Hyder me dio ayuda, pero esta frontal, pues no vean los números de McKinnon, ochenta y tantas yardas, creo, por ahí vi, bueno, la cosa es que va a llegar a la 100, primero y 10 por avanzar, y vamos a tener que ir con él, yo sé que los santos lo están esperando, pero lo tenemos que intentar, viene el gaño, y el Jetsuit, viene corta por fuera, McKinnon gana, y ganó un par de yardas, me parece, sin segunda y ocho por avanzar, vamos a seguirle bajando el reloj, no queremos que los santos vuelvan a tener el balón, segunda y ocho por avanzar, cuatro, tres, dos, venga, viene la jugada por fuera, ching, la leyeron, la leyeron, la leyeron, McKinnon ahí, perdió las dos que había ganado, perdió tres, tercera y once, y llegamos a la pausa de los dos minutos, vamos ganando por tres puntos señores, esta tercera, es bien importante, la tenemos que hacer, porque si no, no le quiero dar el balón a los santos, si se tienen que empezar a quemar sus tiempos, tercera y once, tercera y once por avanzar, hace algunos ajustes de trayectorias, Newlands, manda Heisty, abierto del lado derecho, vamos a intentar esta jugada que tanto me gusta, tercera y once, viene ahí, no, le llegaron, le llegaron a Mullins, no puede ser, y piden su tiempo fuera a los santos, oh, demonios, cuarta y veintiuno, no tengo que entregarles el balón, a muy a mi pesar, no puede ser, demonios, desperdicié, tenía el gane, ah, tenía la victoria, y tengo que entregarles el balón, oh, se fue hasta la zona de anotación, van a salir de la veinte, con uno cuarenta y ocho, ahí viene Michael Thomas, con uno cuarenta y ocho, dos tiempos fuera, y Drew Brees en los controles, esto, esto parece una misión imposible para los Niners, vamos a ver qué podemos hacer, ya los había parado, ¿por qué? ah, viene, Brees echa para atrás, tiene todo el tiempo del mundo, ahora sí no le llegamos, y, ay, no puede ser, escapaba, se escapaba, primero y diez por avanzar, jugadas en serie, viene ahí rápidamente con Camara, uno veinticuatro, sigue ocurriendo el reloj, segunda y ocho por avanzar, viene el engaño con Camara, Brees, viene, busca la zona profunda, y ahora, ay, no puede ser, sí lo agarró, lo agarró, y va a seguir jugando en serie, a los Santos, y ahí está, vean, les quedan cincuenta segundos, Brees echa para atrás, viene el pase flotadito a Cookie, ocho yardas pararon el reloj, todavía tienen sus dos tiempos fuera, no lo puedo creer, venga Niners, venga Defense, ah, venga, Brees echa para atrás, está buscando, no tiene a nadie, le llegan, le llegan, le llegan, bien, le llegó, le llegó Dion Jordan, bien, y piden su segundo tiempo fuera, tercera y once, con cuarenta y un segundos, están muy lejos, tercera y once, desde ahí no van a poder intentar un gol de campo, vamos a ver qué intentan, aquí le llegan, le llegan, vamos, no puede ser, Emmanuel Sanders, Emmanuel Sanders, cuarta y seis por avanzar, paró el reloj, treinta y siete segundos, ¿qué van a hacer? lo van a intentar, lo van a intentar señores, este es muy lajo, cincuenta y cuatro y ahora, ahí está, ¿por qué no brinqué? ¿por qué no brinqué? si sí le, yo presioné el botón para que brincara señores, lo juro, y vean, se siguió derecho, eso, la máquina me acaba de hacer algo que no se vale, yo pude haber bloqueado ese gol de campo, empataron, empataron con treinta y tres segundos, y voy a tener que, no, 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 que bote, treinta y tres segundos señores, Nick Mullins, trece de veinte, ciento cuarenta y seis yardas, un touchdown, dos intercepciones, números muy aproximados a lo que hace Mullins, pero primero y diez, vamos a ver qué podemos hacer, aunque sea, el gol de campo de la victoria, ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios, venga Niners, viene Mullins, mal centro, viene el rápido al centro, bien con, con, con Taylor, tiempo fuera, tiempo fuera, y estamos tratando de acercarnos al rango de gol de campo, segunda y uno por avanzar, todavía tenemos dos tiempos fuera, segunda y una, viene Mullins, hacia dónde vamos a tirar, vamos a ver si se abre el hueco, ahí está, no, no hay nadie, sí, rápido, rápido, Taylor, no ganamos mucho, paramos el reloj y primero y diez, veintitrés segundos, todavía podemos buscar el rango, venga, viene el engaño con McKinnon, viene el pase rápido, ahí afuera, ahí está, lo tiene, bien, Richie James, Richie James Jr., bien, y pedimos el tiempo, porque el reloj no se paró, a pesar de haber salido, primero y diez, estamos a unas cuantas yardas, de la zona, del rango de gol de campo de gol, vamos a intentar quemar al backer aquí, con esta jugada con la que le hemos anotado a Arizona, en dos ocasiones, vamos a quemar al backer, ahí está, sí, solo, bien, vámonos, jala, jala bien, bien, ahí está señores, ahí está ya, con nueve segundos, ocho, siete, el tiempo, se está, se está pasmando, se pasmó el reloj, se pasmó la máquina, pedimos el tiempo fuera, bien, seis segundos, seis segundos, estamos ahí, ya tiro de gol de campo, esto, esto puede acabar ya señores, puede, puede que, ya se acaba, ahí está, meteladito, ahí está, ahí, ok, pidieron tiempo los santos, y viene esta toma que a mí me desespera, porque no alcanzo a ver bien, creo que ahí está, creo que ahí no tengo, ahí está, vamos a darle, y se borró, y no sé cómo le pegué, horrible, 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 no, no se vale que la máquina haga estas cosas, porque, no veo uno cómo le pega, ni nada, no puede ser, no puede ser gold, vayamos, vayamos, quedan dos segundos, Shanahan nada feliz, ni moro, creo que los santos, no, no se van a hincar, van a buscar todavía una última jugada, con dos segundos, un ave maría, supongo, en el pase, ahí es casi, no, no hay unos interceptados, la agarró tomas, pero, se acabó señores, nos vamos a ir a tiempo extra, esto, esto no debería de estar así de cardíaco, creo que, han pasado cosas, que no tendrían que pasar, vean, dos intercepciones, se nos fue el reloj, en el último, segundo, del primer medio, ahorita se falla ese gol de campo, a tiro, o sea, la máquina, más esas cosas, no puede ser, o sea, todo ha estado en contra, o no sé si yo he ejecutado mal, digan ustedes, pero creo que he hecho lo mejor que he podido, ganamos el volado, vamos a recibir, y tenemos que meter 7 de 3, no, porque si le regresamos el balón a los santos, seguramente nos van a sacar el juego bien de Richie James, a la 20, a la 25, a la 25, desde ahí empezará el drive de los San Francisco 49ers, en este tiempo extra, ay, qué nervios, si ustedes supieran lo nervioso que estoy, y lo presionado que me siento, no me quiero imaginar, jugando, de verdad, de verdad, ay, ahí viene el primero y 10 por avanzar, ay, venga, no vamos a meter en problemas al Chino Miolens, vamos a intentar por donde nos ha resultado, y viene aquí McKinnon, viene, gana una yarda, una yarda, segunda y nueve, segunda y nueve no podemos complicarnos, vamos a intentar sorprender, viene ahí el pase, bien, rápido, McKinnon, bien, los bloqueos, bien, jalando, bien, 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 ese pase, pantalla, bien, bien señores, bien, primero y 10, primero y 10 en la yarda, 43 ya, uff, primero y 10, Camara va a ser el jugador, que diga McKinnon, va a ser el jugador del partido, si ganamos, ahí está el guaco por el centro, bien, jalando, bien, vean, vean eso, primero y 10 nuevamente, McKinnon, ya lleva 86 yardas, Jorick McKinnon, primero y 10 por avanzar, primero y 10, viene McKinnon, viene, bien, uy, llegaron rápido, linebacker de los santos, segunda y ocho, estamos también ya casi en rango de gol de campo, pero no, no, yo no quiero un gol de campo, yo quiero anotar, yo tengo que acabar este juego, viene Mogor Reed del lado, bien, 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 sí, bien, 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 sí, jalando bien, primero y 10 nuevamente, ya estamos en la 29 de los santos, ya pasamos el rango de gol de campo, creo que tenemos tres al menos, pero vamos a tratar de seguir ganando yardas, vean, bien McKinnon, ahí Tomlinson se quedó muy atrás, se ha seguido los bloqueos, bueno, segunda y ocho, ganamos dos yardas, yo siento que eran más, ok, según dos yardas, dos yardas, viene McKinnon, bien por el centro, por el centro, la máquina se me está pasmando, no sé qué pasa, pero bueno, tercera y cinco, vamos a intentarlo si no tenemos tres, venga ahí, venga ahí, venga ahí, uy, Jordan Reed, no, 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 no quiero tres, no quiero tres, no quiero tres, cuarta y cuatro, me la voy a jugar, a lo mejor estoy loco, pero lo tengo que intentar, no les quiero regresar el balón a los santos, porque si se lo regreso, nos van a ganar, así que vamos a arriesgar, ¿es esto? Vamos a morir en la raya, vamos a morirnos en la raya, ni rendición, ni nada, como le llaman, vean, que pase, casi le pegaban, vean bien, Charlie Warner, el novato, casi le pegaban a Mühle, bien, le salió Young, vean ahí, le pegaron el pasivo, descompuesto en la garra, la atrapó, bien, Warner, ahí estamos, primero 10 en la yarda, 14, estamos tocando la puerta, ya en zona roja, viene McKinnon, McKinnon por el centro, gana, dos o tres yardas, no, tres yardas, segunda y siete, vamos a engañarlos, otra vez, nuevamente, pases pantalla, vean, vienen con todas las cargas, sí, se la comieron toda, bien, vean, vienen, vienen, McKinnon bien, gala, gala, no llegó, no llegó, le faltó una yarda, le faltaron tres yardas, no, bueno, tercera y tres, era menos, tercera y tres, venga, venga aquí en el cruce, en el cruce los tenemos que agarrar, venga, tercera y tres por avanzar, ahí está rápido ya, ahí está bien, bien Warner nuevamente, bien, bien, primer gol, primer gol en la yarda tres, se acabó el primer tiempo de los tiempos extras, estamos ya casi matando el partido, creo que aquí puede ser, creo que aquí puede ser, venga, formación pesada, primer gol, primer gol, viene la corrida, bien, jala, bien, Coleman, Coleman, touchdown, Coleman, touchdown, no sé si va a jugar, no creo que vaya a jugar, pero ahí está el touchdown, ganamos señores, ganamos, tiempo doble, tiempo extra, doble tiempo extra, nos llevamos este juego al límite, ah, qué jugada, qué jugada, touchdown, touchdown, ah, por fin respiro, por fin respiro, me están sudando las manos, touchdown, pues ahí está señores, mi simulación, Sean Payton enojado, creo que, creo que no hay fórmula para ganar este juego, más que intentarlo, intentarlo, intentar, intentar todo lo que se pueda, Mullen, pues no es un core bag lead, no va a poder sacar las jugadas largas, pero, pero de a poquito, corriendo, corriendo, creo que McKinnon tuvo más de 100 yardas, y la defensa, la, vean, ahí está el yardaje, lo superamos en todas las facetas, pero es que la defensa tiene que hacer la chamba, si no, esto no va a ser posible, diganme ustedes su, 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 su marcador, su pronóstico, a ver cómo nos va el domingo, nos vemos el lunes para el podcast, Go Niners!